Sandra, cuéntanos rápidamente, o sobre todo enfocado en cómo puede ayudar esto a un autor, ¿en qué consiste el rol de un corrector de estilo? Un corrector de estilo justamente es no solo corregir la forma del libro. Obviamente hay que darle la importancia que se merece. Es muy importante que, como has mencionado, que las palabras sean las apropiadas, estén perfectamente bien utilizadas, adecuadas a lo que quiere expresar el autor. Pero sobre todo hay que mantener el espíritu del libro. El espíritu del libro es lo que es importante en un libro. Inclusive hasta podemos pasar por alto un error, siempre y cuando no se haga rafal, obviamente, pero el espíritu del libro es lo que tiene que ser. Un libro abre puertas, un libro abre ventanas, pero sobre todo para mí abre mentes y abre sentimientos. A través de un libro nosotros transmitimos lo que somos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, enseñamos. Y enseñar, sobre todo para quienes trabajan contigo, que son muchas de las personas con quienes yo también he trabajado, pues realmente es algo que va a quedar a lo largo del tiempo. Entonces, en mi caso, la corrección de estilo es darle la forma adecuada respetando y muchas veces ayudándole a dar el sentido que quieren las personas. Porque a mí me encanta escribir, me encanta corregir, me encanta leer, pero no todos tenemos todas las cualidades del mundo. O sea, tú puedes querer decir muchas cosas y no necesariamente sabes cómo escribirlas, porque no es lo mismo hablar que escribir. Porque cuando tú y yo hablamos, yo, por ejemplo, la expresión corporal es muy importante. En un libro nos falta esa parte. Entonces, hay que dársela. Hay que usar signos, hay que usar puntos, hay que usar espacios, hay que usar muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que un corrector de estilo apasionarse por el libro que está corrigiendo.